Saludos familia de YouTube, espero que se encuentren súper bien. Una clientita nueva, el video que te traigo el día de hoy es un full set. Un set nuevo, ¿verdad? Aquí sanitizamos. Yo lo que hago es, preparo este sanitizador simplemente con alcohol y un poquito de acetona. Y se mueve bien antes de rociarlo, ¿verdad? Entonces, pues luego voy a empujar cutícula para ir despegando esa piel muerta, el perigio que está alrededor, ¿verdad? De la uña natural. Y voy empujando, raspando un poquito, no haciéndolo fuerte porque este paso molesta un poco, es incómodo, molesta un poquito. Y entonces, pues lo que voy a hacer es ahora limar la superficie de la uña, a la vez le voy quitando esa pintura que ella trajo. Yo, pues en este video quiero enfocarles mi manera de cuando llega una clienta, ¿verdad? Como desde que yo comienzo, cuáles son los pasos, lo que yo hago antes de pegar el tip y comenzar a poner los acrílicos. Que son los pasos más importantes para evitar el levantamiento prematuro, que se vayan despegando, que se vayan levantando alrededor de cutícula, etc. Pero como pueden ver aquí con la lima, a veces esta es una práctica, para tú saber si una uña está bien preparada, tú practica contigo. Píntate una uña natural de cualquier esmalte que tú quieras, te la pintas. Después que se seque, tú vas a limar y vas a remover con la lima de mano toda esa pintura, sin que te quede una muestra de pintura de la que tú te habías puesto. Y ya ahí, esa es la manera en que ya la uña está ready, está lista. Yo remuevo el polvo con un brochón, ¿verdad? La brocha está ancha, con eso es que yo remuevo el polvo. Lo remuevo bien, a veces le paso un cepillito. Y entonces, pues, comienzo a pegar el tip. Aquí me voy suavecito, bien, en una revolución súper, súper baja. Mi drill, ¿verdad? Con este barrilito. Es coarse, no es fino. Por esa razón más también me voy, aparte de que yo le tengo respeto y no me gusta pasar la máquina en la uña natural. Pero voy súper suave. Y con la máquina acostadita. No la levanto para nada, para no dejarle los anillos de fuego, zanja, hoyo y marcar la uña. Para nada. Le voy suavecito. Ya después aquí vuelvo otra vez. Ahora me enfoco un poquito en lo que con la máquina no me atreví pasar, ¿verdad? Que son los laterales, para darle la forma. Y obvio, un poquito encima de la uña natural. Para, pues, dejar la uña porosa. Abriendo los canales de adherencia. Eliminar cualquier contacto que yo haya tenido con la uña natural de ella. Y, mi gente, miran, estos son los pasos. No son tan complicados. Si los haces al pie de la letra, no vas a tener problema. Créeme. Usas un buen primer, no vas a tener problema. Si haces contacto el acrílico con la piel, miras rapidito. Límpialo con el mismo pincel. ¿Sabes? No porque ya si dejaste el acrílico pegado a la piel, puedes tener problema de levantamiento antes de tiempo. Así que, si haces estos pasos, pues, como yo te estoy mostrando aquí, pues, tu trabajo va a durar. Y nada, mi gente, yo hasta aquí los acompaño. Les explico porque me quería enfocar en esta parte. Y sin nada más agradecerte y darte las gracias por tu apoyo, por tu cariño, por ser constante conmigo en mi hogar. Gracias de todo corazón, ¿verdad? A toditos. Yo les deseo mucho éxito, muchas bendiciones a toditos los que tienen su casita, ¿verdad? Aquí en YouTube. De verdad que, si no me, como les he comentado, si no me ves este, por favor, déjame un mensaje. Naida, subí un video. Vas a tomarte un cafecito o algo, alguna clave de que no haya problemas de esta polémica del spam, ¿verdad? Aquí en YouTube. Y, pues, saben que estoy a la orden de todo corazón. Me siento muy bien ayudar a otras personas. Me estoy enfocando más en los que están comenzando, que tienen poquitos familiares aquí en esto de YouTube. Con esa gente yo me estoy enfocando, estoy mirando sus videos, estoy mirando sus trabajos. Sí, visito a los que ya están arriba y ya tienen montones de suscriptores, claro que los visito. Pero me gusta también que los otros que, pues, están comenzando, pues, también tengan éxito y crezcan. Así que ya no voy a hablar más nada, ya está bueno, ¿verdad? No los quiero aburrir. Nada, mi gente, yo espero que te guste este resultado como quedaron. A mí me gustaron, clientas satisfechas. Y ya saben, que Dios me los cuida toditos. Y será hasta la próxima. Los quiero un montón. Besos, abrazos y chao. Gracias. 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 Gracias.